La sede de Maus San Miguel ha vivido una jornada especial, pues Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha entregado al presidente de la compañía, Javier López del Hierro, la placa de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, una de las mayores condecoraciones de nuestro país en el terreno del deporte, que reconoce el apoyo de Maus San Miguel al fomento del deporte a lo largo de sus 125 años de historia. Cardenal ha elogiado el apoyo de la compañía cervecera al deporte, pues a través de sus distintas marcas apoya, entre otros, a la Liga de Fútbol Profesional y a clubes como el Atlético de Madrid o el Getafe, así como a campeonatos como la Liga San Miguel de Traineras o distintas estaciones de esquí.